Señor Tazalda Torres, cuéntenos qué pasó con los votos, qué pasó con lo que había prometido, no, qué iba a ganar, señor Tazalda. ¿Dónde quedó su... esa aseguranza? Por favor, déjame. ¿Dónde quedó la aseguranza porque usted dijo que... Por favor, déjame. Perdónese, señor Tazalda, pero hacemos las preguntas. ¿Qué pasó con las láminas que había prometido? ¿Qué pasó con las voces urinarias? Déjeme, usted no me puede interrumpir. Perdónenme, pero podemos preguntarle eso. Ya usted te importa. Esto es un canal, queremos saber sobre usted. ¿Qué va a pasar? Quiero ganar, quiero ganar, quiero ganar. ¿Qué va a pasar con todo lo que prometió? Porque usted había dicho que aunque perdiera usted iba a hacer algo por el país porque estaba segura. ¿Qué te sé? Disculpe, señor Tazalda. Usted no me puede interrogar, yo ya me voy y mi avión está esperando. ¿Y ahora qué se va a correr del país solo porque no pudo ganarle a Semilla? Tan, tan, tan bajo va a caer, no pudo ganarle. ¡No pudo ganarle! ¡No pudo ganarle, señorita! ¿Qué pasó con eso? ¿Y qué va a hacer con el edificio del intercape en Estados Unidos? Porque muchos guatemaltecos ya estaban seguros de que usted iba a poner eso. Sí, claro, pero... Yo de mi parte compré mis votos, pero no apoyaron conmigo. Entonces, ¿qué va a hacer ahora? Porque usted había prometido todo eso. Quiero ganarle, quiero ganarle. Señorita Sandra, perdone, perdone, señorita Sandra. ¿Ahora qué va a hacer? Con todo el dinero que emprestó, ¿qué va a hacer? ¿Cómo lo va a pagar? Yo no empresté dinero, eso sabe de mi beneficio. ¿Quiere volver otra vez a la cárcel a ver cómo está? ¿Quiere volver, señorita Sandra? Ay, gracias por recordármelo. Gracias por recordármelo. Usted no sabe con qué está hablando. Sí, señorita, pero es que esto es un canal que estamos transmitiendo. Conmigo para que toda la gente vea la clase de persona que usted es en realidad. Porque aquí usted va a conocerse cómo es. Ya me puedo ir. Disculpe, pero estamos hablando. Usted no nos ha respondido ninguna pregunta. ¿Qué va a hacer con las vuestras solidarias que prometió la gente que ya estaba comprometida? ¿Qué va a hacer con las firmas que dio todo un montón de gente? Y esa gente lo apoyó a usted. ¿Qué va a hacer? Él no me grave. Quiere llorar, quiero llorar. Él no me grave. ¿Qué pasó con todo, señorita Sandra Torres? Usted no me grave. ¿Qué pasó, señorita? ¿Por qué tan agresiva el día de hoy? No que era muy calmada, no que él se miera, el que era corrupto. ¿Dónde quedó todo eso? ¿Dónde quedó todo el dinero que usted prestó? ¿Qué va a hacer con ese dinero? El dinero que... Que invirtió para poder tirar su candidatura. ¡Cállese! Perdón, señor. Yo ya estoy anciana. Y respétenme, señor. Perdone, pero la estamos respetando. Estas son preguntas normales que cualquiera podría responder. Es necesario para este tipo de situaciones. Ya me puedo ir. Usted perdió y perdió. ¿Y qué le vamos a hacer con eso, entonces? ¿Cuál es su respuesta ante tal situación? ¿Usted dijo que iba a tener la cabeza nacha? A su semilla, pregúntelo a su semilla, porque yo ya no tengo nada que ver en esta situación. ¿Y aún no puede pelear, pues, doña Sandra? ¿Ya no? ¿Y para qué voy a pelear? Aquí estoy peleando yo con ustedes, que me están ofendiendo. ¡Mire, señorita Sandra! Yo ya estoy anciana, yo no estoy... Debería estar enojándome con ustedes. Pero, señorita Sandra, usted... ¡Ese joven me está grabando! ¡Mírenlo! ¡Me está grabando! ¡Quítenlo! ¡Quítenlo! ¡Mire, señorita Sandra! ¡Quítenlo! 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 Y las dos pierde, las tres pierde. ¿Qué pasó con eso? ¿Dónde está su... ¡Ay, yo perdí conmigo! ¿Dónde está su capacidad? ¿Y luego? ¿Con quién perdí? ¿Con quién? Con otro payaso. Y por favor, ya, déjeme. ¿Me puedo ir? No, señorita Sandra. Solo déjenos... Déjenos explicar la situación. ¡Mire, el joven se corrió! Porque sabe que... Que yo estoy en la razón. Disculpe, señorita Sandra, pero usted no nos ha respondido nada. ¿Qué explicaciones nos puede dar? ¿Y para dónde va con tantas moletas? ¿A usted qué le importa? ¿Y a usted qué le importa? Lo va a verse mía y ya valió. Lo va a verse mía y va a ver qué clase de persona es. ¿Hasta dónde cayó, señorita Sandra? ¿Se va a ir a largar del país? ¿El país que lo vio nacer? ¿El país que lo vio nacer? ¿Ya sé qué le importa? ¿El país que...? Sí, señorita Sandra, pero... ¡Señorita Sandra, señorita! ¡Ya, déjeme! ¡Déjeme! Yo me voy a ir del país porque voy a dar unas mismas ocasiones. Razonar lo que pasó. Pero, pero... Por eso me voy a ir del país. Porque quiero razonar. Yo sé que perdí y lo acerto. Por favor, ya déjeme. Y usted ya deje estar... ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? ¡Déjeme! ¡Quita esa caja, por favor! Ahí podemos ver cómo se marcha la señorita Sandra Torres. ¡Acáguenme! ¡Déjeme! 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 ¡Déjeme!